infinitos consejos cómo afectará la luna nueva en leo 2023 a tu signo del zodíaco descubre cómo afecta la poderosa luna nueva de agosto 2023 en leo a cada signo del zodíaco y cómo esta lunación brinda valiosas oportunidades para la creatividad la autoexpresión y la aceptación de sus pasiones llega la luna nueva en leo de agosto 2023 desencadenando una energía vibrante de autenticidad pasión y renovación este evento celestial cuyo punto máximo ocurrirá este miércoles 16 de agosto en punto de las 5 38 de la mañana es un momento para reconectarnos con nuestros deseos internos y tomar decisiones desde el corazón sin embargo cada signo del zodíaco sentirá sus efectos de manera distinta cuál es la influencia de la luna nueva en leo en el zodíaco los astrólogos explican que el impacto de esta lunación podría ser distinto aún en las personas de un mismo signo zodiacal por eso recomiendan revisar también en su horóscopo además de su signo solar su signo ascendente y el signo lunar aries la influencia de esta luna nueva te trae alegría genuina esto se puede notar en actividades creativas el amor o el romance mientras urano te desafía a salir de tu zona de confort el apoyo de marta en virgo alimenta tu determinación tu mentalidad garantiza comienzos exitosos tauro te espera un nuevo comienzo en tu vida personal considera reestructurar aspectos de tu vida hogareña o abordar la dinámica familiar acepta el cambio y la introspección mientras te embarcas en este nuevo viaje geminis la comunicación ocupa un lugar central durante esta luna nueva exprésate con seguridad y autenticidad concéntrate en los intercambios inmediatos y los estilos de comunicación ya que la semilla que plantes ahora crecerá con el nuevo ciclo lunar cáncer vuelve a evaluar tu autoestima y el valor en varios aspectos de la vida por ejemplo si una inversión anterior ya no resuena con tus intereses esta es su luz verde para el cambio mantente abierto a capitalizar tus talentos y habilidades leo la luna nueva ocurre en tu signo otorgándote un poderoso nuevo comienzo ya sea mental emocional o físico aprovecha esta oportunidad para el crecimiento personal y la autoexpresión espera sacudidas inesperadas relacionadas con tu sentido de autoridad virgo prioriza descansar recargar energías e incluso explorar actividades místicas mantén la mente abierta mientras navegas por este periodo introspectivo libra cultiva tus talentos por el bien común reflexiona sobre tu papel en grupos de amistad y apoyo comunitario la luna nueva te insiste en mantenerte fiel a tus metas y sueños a largo plazo escorpio este periodo marca un nuevo comienzo en tu vida profesional es el momento de revaluar las asociaciones profesionales y los sistemas de valores abraza tus talentos y habilidades maximizando tu potencial a la vista del público sagitario aprovecha esta oportunidad de compartir tu sabiduría con el mundo ya sea a través de viajes o emprendimiento urano introduce cambios en tu rutina diaria pero marty mercurio en virgo te permite navegar los cambios con concentración mental y resistencia capricornio nuevo comienzo te espera en lo que respecta a inversiones y relaciones es momento de revaluar los temas financieros y relaciones tendrás las herramientas necesarias para navegar por este periodo acuario las relaciones comprometidas están en tu centro de atención reflexiona sobre la dinámica de tus asociaciones tanto a nivel personal como profesional confía en los detalles y los hechos mientras navegas por este periodo de transformación piscis la luna nueva ilumina tu rutina diaria y tu vida profesional adopta esfuerzos creativos o nuevos hábitos que se alineen con tus pasiones mantente abierto a momentos de inspiración y destellos de perspicacia mientras persigue la vida dichosa que anhela si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por face búscame como cari lora no no no